La primera vez que se ha suspendido un partido de fútbol por insultos de la Liga Española no ha sido por gritar maricón, negro de mierda o puta, ha sido por llamar nazi a un nazi. La afición del rayo, bucanero, se lo llamó al jugador del albacete, Romanzo Zulia, que ha mostrado públicamente sus simpatías con la simbología nazi, los neonazis, o el admirador de Hitler y asesino de judíos, Estepán Bandera. Vamos, que no es un insulto, era una descripción. Es a él, a quien hay que parar, no el partido. Se toleran comportamientos fascistas durante años y se censura justo el día en que se denuncia a un nazi. No es tan casual como causal, me temo. Hay una parte del fútbol, los medios y la sociedad que tienen normalizado el machismo, el racismo y la homofobia. Un fútbol tan homófobo que ningún jugador sale del armario. Una prensa que llama patriotas a los franquistas o critica más a quien increpa a un nazi que al nazi mismo. Y una sociedad que vota a Vox o les blanquea. Por eso les agrede que se señale a un nazi, porque agrede al fascismo cultural que les atraviesa. Al nazi que vive entre nosotros. Acte productor. Defiende tu altavoz.